Bueno, vamos a seguir con la segunda charla de la jornada. Como ya habéis podido comprobar, lo que nos obsesiona son espacio, tiempo y partículas. Y después de la charla de antes, principalmente sobre espacio y tiempo, pues hoy vamos a terminar con una charla sobre partículas. Y tenemos a Carlos Pena, que es uno de nuestros expertos en teoría de quarks, que nos va a contar todos esos detalles que César dejaba libres acerca de lo que nos hace específicos y lo que explica nuestro tamaño. Carlos, gracias. Gracias por la presentación y gracias a todos por el interés en este ciclo de charlas. Lo que yo voy a contar es complementario, de varias maneras, con lo que ha contado César antes. En primer lugar, como se ve en este subtítulo, yo voy a hablar de interacción fuerte. Igual que durante un largo rato de la charla de César, prácticamente toda, se vivía en un mundo en el que solo existía la gravedad, en mi mundo de alguna forma solo va a existir la interacción fuerte. Como veréis, es un ejercicio mucho más sencillo. En el caso de la gravedad, que es la interacción fundamental más débil, hay que hacer un ejercicio de abstracción para pensar en un universo en el que solo existe la gravedad. La interacción fuerte es muy fácil porque es con diferencia la más fuerte, la más intensa de todas las interacciones y basta con irse al lugar adecuado, a este corazón de la materia al que alude el título principal. Es el núcleo atómico y su interior para que la interacción fuerte lo domine todo. Es muy fácil ir a este mundo que ya está dominado por la interacción fuerte. También va a ser complementaria porque va a ser una charla mucho más descriptiva, si se quiere, menos conceptual. Y, en tercer lugar, y debido a este aspecto más descriptivo, voy a hacer muchas más virguerías de PowerPoint y similares de las que César se quejaba. Entonces, de manera apropiada, voy a empezar con una película. Esta película va a ser un resumen del viaje en el que, a continuación, me detendré un poquito más hacia este corazón de la materia. El viaje hacia el núcleo atómico a medida que uno va hacia estructuras más y más fundamentales. Esa ciudad que se veía al principio, estos son sus alrededores, es Delft, está en Holanda. Y el motivo para empezar aquí es que uno de los hijos ilustres de Delft, entre varios, es Anthony van Leuchuk, que es la persona que normalmente aparece en los libros como introductor del microscopio en la ciencia y la tecnología modernas. Y el microscopio es el primer instrumento con el que uno puede profundizar en la estructura de la materia hacia el mundo microscópico, hacia lo que no vemos a simple vista, y hacia esas estructuras fundamentales que subyacen lo que somos, subyacen nuestros componentes y revelan cuáles son las interacciones fundamentales que gobiernan el universo. Si uno empieza a mirar con un microscopio una gota de agua, esto va a ser un viaje hacia el mundo microscópico, lo primero que se va a encontrar son estos microorganismos tan majos, paramecios y todo tipo de cosas, probablemente infecciosas, que hay en esta gota. Era una muy mala idea probablemente salpicarse con el agua de un canal holandés, como hacían estos muchachos. Y ahora lo que va a hacer la película va a ser empezar a ir a escalas cada vez más pequeñas, va a hacer un zoom hacia el interior de estos objetos, y a medida que haga ese zoom, a medida que haga ese viaje, van a empezar a aparecer unos círculos. Cada vez que aparezca uno de esos círculos, la longitud ha disminuido un factor 10. Aquí uno se está adentrando en esa célula, probablemente ese paramecio que se veía, ha bajado un par de factores 10, un par de órdenes de magnitud, ha atravesado la membrana celular, está en el núcleo de la célula, esto que se ve por aquí son las cadenas de ADN que hay en ese núcleo. Se sigue bajando en órdenes de magnitud y se llega del tamaño de una célula, de un micrón, 10 a la menos 6 metros, al tamaño de estos átomos que constituyen la molécula de ADN. Este círculo sería algo probablemente del tamaño de un nanómetro, y ahora aparecerá algo que será del tamaño de un Armstrong, 10 a la menos 10 metros, que es el tamaño típico de uno de estos átomos de carbono que está dentro de los componentes de la molécula. Y ahora entramos en el átomo. Este es el tamaño del átomo. Y como seguramente sabéis, sucede una cosa muy interesante, que es que el átomo está vacío. Hemos pasado la coraza de electrones que hay alrededor del átomo, ahora volveremos a eso, y siguen saliendo círculos. Y no se ve nada. Hay que viajar cuatro órdenes de magnitud, un factor 10.000 en longitudes, para llegar a esto que empieza a verse aquí, que es el núcleo de ese átomo de carbono, compuesto por seis protones y seis neutrones. El tamaño típico de este núcleo y de sus constituyentes es un centómetro, 10 a la menos 15 metros, una distancia ridículamente pequeña. Y nosotros vamos a vivir en este mundo. Nos vamos a ocupar de lo que ocurre dentro del núcleo atómico, de lo que ocurre, de hecho, dentro de estos protones y de estos neutrones. Estas cosas que circulan por aquí, en la imaginación de un artista, serían los quarks y los guones, esos componentes más fundamentales que están dentro del núcleo y que constituyen su estructura más elemental. Bien, ya nos hemos situado en la escala a la que queríamos. Estamos dentro del núcleo atómico. Y la manera en que voy a estructurar la charla es intentar responder a tres preguntas. Van a ser tres preguntas que voy a utilizar como motivación para ir avanzando por este tema. La primera pregunta, quizás haya gente a la que la sorprenda en este contexto, es cuál es el origen de nuestra masa. Voy a tratar de explicar por qué la inmensa mayoría de la masa de la que estamos hechos no viene del mecanismo de Higgs, como a lo mejor se ha oído en otras charlas. Viene, de hecho, de una propiedad de esta interacción fuerte. Voy a preguntarme también, una vez que, utilizando esto como motivación, habré explicado un poco cómo funciona esta interacción fuerte, voy a preguntarme, y esto me sitúa en la frontera de la investigación actual en este campo, qué ocurre cuando un núcleo atómico se pone a temperaturas o densidades enormes. Ocurren cosas muy interesantes que estamos investigando. Y eso me dará pie para una tercera pregunta, que es un ejemplo, si queréis, de los tecnicismos que hay asociados al estudio de la física fundamental, pero también de cómo, contrariamente a alguna cosa que decía César, cuando se hace física muy fundamental, a veces también se está en contacto con aspectos más aplicados de la investigación. Y es qué papel tienen los superordenadores en la compresión de estos problemas muy fundamentales que uno se está planteando. ¿De acuerdo? Al final, como trataré de explicar en esta primera parte, que será la más larga, la estructura de la interacción fuerte tiene que ver con algo muy sencillo. Tiene que ver solo con un mundo en el que existen tres colores, que interactúan entre ellos de una forma que trataré de haceros comprender. Empecemos por este problema de la masa. ¿Cuál es el origen de la masa de la que estamos hechos? Pongamos esto en contexto. Seguramente habréis oído, lo oíéis, por ejemplo, en una de las charlas de mañana, si venís, que la cosmología actual nos enseña que la materia ordinaria, la materia de la que estamos constituidos, es en realidad una parte pequeña, solo algo del orden del 5% del contenido total en energía y materia del universo. El resto son otras cosas que entendemos solo muy parcialmente. Está la materia oscura, que es algo que sabemos que está ahí, pero no hemos tenido nunca en las manos, no la hemos detectado. La inferimos de manera indirecta con muchos argumentos, con muchos buenos argumentos. Es la explicación más sencilla para toda una serie de observaciones en astrofísica y cosmología. Pero sabemos muy poco sobre ella, sabemos muy poco sobre su naturaleza. Y está la energía oscura, una sustancia misteriosa que creemos que es responsable de la dinámica de la expansión del universo tal como la observamos, de la que sabemos todavía menos que de la materia oscura. Y como veis, esto constituye el 95% del universo. Nosotros nos ocupamos de un humilde 5%, pero ese 5% es aquello de lo que estamos hechos. Ese 5% es la materia en la que están hechos los átomos, que, como sabéis, son los ladrillos fundamentales por lo que todo está construido, todo lo que observamos y percibimos. Y de esos átomos no hay muchos tipos. Eso es un triunfo del reduccionismo. Sabemos que todos los tipos de átomos posibles están en esta tabla periódica de los elementos que conocemos desde el siglo XIX y que nos da una lista relativamente limitada de ladrillos con los que construir la materia. Ahora sabemos, gracias a un siglo más de física, que debajo de esa tabla periódica de los elementos hay otra tabla periódica más fundamental todavía que es la de las partículas elementales. Donde están los quarks, los leptones y estas partículas mediadoras de las fuerzas. Yo me voy a ocupar de la interacción fuerte, he dicho. Así que de todas estas partículas que hay aquí voy a fijarme solo en los quarks y en los gluones. Y prácticamente todo lo que diga tendrá que ver solo con los dos quarks más ligeros. Los quarks up y down, arriba y abajo, que son los principales constituyentes de los protones y de los neutrones. Esto es un resumen del viaje que veíamos antes en la película. Aquí está el átomo, con su tamaño característico. El átomo es una entidad que está dominada por la interacción electromagnética. La interacción electromagnética es la que tiene a los electrones orbitando de una manera cuántica, complicada, que este dibujo representa de manera muy poco fiel. Es la que tiene a los electrones orbitando alrededor del núcleo. Está el núcleo, 10.000 veces más pequeño, constituido por protones y los neutrones. Los protones y los neutrones, a su vez, están constituidos por quarks. Y en este mundo, las interacciones que dominan son la interacción débil y fuerte, o las interacciones nucleares débil y fuerte. La interacción débil tiene que ver con cómo los núcleos se transforman unos en otros, está asociada a la interacción electromagnética de una manera fascinante, y es algo que ya ha estado cubierto en otras charlas de este ciclo. Yo me voy a ocupar, como decía, de esta interacción fuerte, que es la que mantiene a estos quarks unidos dentro de los protones y de los neutrones. Para motivar también parte de lo que viene después, dejad que os recuerde cómo hemos llegado a entender la estructura a partir de aquí, a partir del tamaño de un átomo. Lo primero es entender esto que veíamos en la película, el hecho de que el átomo está vacío. Esto es el famoso experimento de Rutherford, que en realidad no hizo el experimento. El experimento lo hicieron Geiger y Marsden y Rutherford lo interpretó y, utilizando esos resultados, construyó un modelo atómico. En este experimento lo que se hacía era utilizar una fuente de partículas alfa, que son núcleos de helio, sabemos ahora, con la que se bombardeaba una lámina de oro. El oro va a aparecer varias veces. Y lo que observó el experimento es que la gran mayoría de las partículas alfa seguían rectas. No chocaban con nada, terminaban aquí. Y solo algunas se desviaban. Y esto es lo que está sucediendo a escala microscópica. Como veis, la mayoría de las partículas atraviesan, algunas rebotan. Esto estaba en contradicción con el modelo más popular que había en aquel momento para los átomos, este modelo de Pancake de Thomson, que venía a decir que los átomos eran un objeto macizo. Rutherford le dio vueltas a los resultados de ese experimento y creó su modelo que esencialmente nos dice, la información crucial es que el núcleo es mucho más pequeño que el átomo y él fue capaz de cuantificar el tamaño de este núcleo. Y que hay una división neta entre las cargas negativas que hay dentro del átomo, estas que están aquí alrededor, y las cargas positivas que están todas en el núcleo. Eso explicaría perfectamente el experimento de Geiger y Mars. Una vez fijado el tamaño del átomo, del núcleo del átomo, perdón, sucedió otra cosa quizás un poco más inesperada, que tardó algún tiempo en ser comprendida bien. Es que el núcleo atómico está cargado positivamente. No estaba claro si había una subestructura y desde luego no había ningún motivo para que hubiera algo más que cargas positivas en el núcleo del átomo. Esa es una historia larga y complicada en la que no voy a entrar. Pero a través de una larga serie de experimentos que culminó en los experimentos de Chetwick por los que recibió el premio Nobel, se comprendió que el núcleo atómico además de carga positiva contenía partículas neutras y se comprendió que además no era en el momento que tiene dos tipos de partículas mucho más razonable una entidad sólida sino que tenía a su vez una subestructura, esta composición de protones y de neutrones. Pero esto inmediatamente implica una cosa obvia. Si solo hay cargas positivas y neutras entonces la fuerza electromagnética haría que se repeliera y el núcleo no sería estable. Esto implica que tiene que haber una interacción mucho más fuerte que la electromagnética que mantenga los protones y los neutrones unidos en el núcleo. Es la primera vez que aparece el concepto de interacción fuerte. No es realmente lo que hoy en día entendemos como interacción fuerte pero esta es la manera en que históricamente surgió el concepto. Voy a dar un salto largo. Esto que hemos visto sucedía en los años 30 y voy 20 años más adelante. En medio de una guerra mundial que desvió los esfuerzos de muchas de las personas que trabajaban en esto hacia otros campos. y hubo un desarrollo muy largo de la física de partículas mientras he llegado aquí han pasado cosas como que se ha entendido la interacción electromagnética a un nivel muy fundamental se ha construido la electrodinámica cuántica se ha entendido por fin cómo unir la mecánica cuántica y la relatividad especial pero todo eso que ha supuesto avances enormes en la conversión de la interacción electromagnética ha servido relativamente de poco para entender esta interacción fuerte que tiene que estar dentro del núcleo de los átomos y de hecho las cosas se han complicado porque hay un paisaje que en aquella época se llamaba el fuego de partículas un término que se ha mantenido con otros usos en el que en los experimentos de física de partículas de la época se habían descubierto muchísimas partículas parecidas al protón y el neutrón esta es una tabla en la que están unas cuantas de ellas aquí están el protón y el neutrón y hay muchas otras con nombres exóticos y se habían medido sus propiedades sus masas sus cargas sus momentos angulares intrínsecos el spin y se entendía muy poco de esta proliferación de partículas del tipo del protón y del neutrón que unos años después empezaron a llamarse adrones la pregunta la pregunta era si había una estructura subyacente en el zoo de adrones si había una estructura más fundamental que explicaba esta proliferación tiene sentido si se ha entendido que muchos átomos acaban siendo explicados en términos de unos pocos componentes elementales que se combinan uno puede hacer la analogía y preguntarse si estos adrones no serán átomos de algún tipo que tienen una estructura más fundamental debajo este fue uno de los problemas que dominó la física de partículas en los años 60 y la manera en la que se encontró la clave para resolverlo tiene mucho que ver con la manera en la que se construyó la tabla periódica cuando Mendeleev y otros construyeron la tabla periódica lo que hicieron fue observar regularidades en las propiedades químicas de los elementos que se aislaban en laboratorio y colocaron los elementos en filas y columnas de la tabla periódica respetando las regularidades que había en esas propiedades químicas lo que se hizo en los años principios de los años 60 asociado fundamentalmente a estos tres nombres son los principales actores de ese juego fue postular que existían unos componentes más fundamentales que los protones y los neutrones estos quarks que fue el nombre que les dieron Elman y Niemann mientras que Zweig había postulado algo similar que llamó Ashes bases de la baraja y combinando estos componentes estos quarks de una manera parecida a la que se combinan núcleos y electrones en átomos se podían explicar las regularidades en las propiedades de estos hadrones por ejemplo entender por qué tenían las cargas que tenían entender por qué había conjuntos de hadrones que tenían masas muy parecidas sin que hubiera motivos para ello mientras que otros tenían masas muy diferentes esto era si queréis un postulado de tabla periódica introducía estas partículas hipotéticas o estas entidades ni siquiera sus mismos propositores tenían claro que hubiera que darles una entidad física que era un candidato a una subestructura de los protones y de los neutrones en paralelo este es el dibujito en el que en esta tabla periódica aparecen el neutrón y el protón por ejemplo en paralelo llegó una información que no era tan conceptual sino que era una información más experimental y es que la tecnología de los aceleradores de partículas llegó al punto en que se podía tratar de ver experimentalmente si había una estructura interna en los protones y en los neutrones ¿cómo hace eso? uno exactamente igual que el experimento de Geiger y Marsden lanza cosas contra los protones y los neutrones igual que uno lanzaba cosas contra los átomos de la lámina de oro y trata de ver si las propiedades de dispersión entre los objetos que lanza en este caso serían electrones y los protones y los neutrones contra los que los lanza se comportan como si el blanco es algo sólido o como si el blanco estuviera constituido por objetos más pequeños que circulan por ahí igual que el átomo está constituido por la coraza electrónica y el núcleo atómico lo que se descubrió y se tardó años en entender y racionalizar es que efectivamente parece que había una subestructura de protones y neutrones que estaban constituidos por partículas más pequeñas y esas partículas que se describían de una manera fenomenológica se las llamó partones eran partes de esos objetos y ahora mismo con la manera en la que os he llevado hasta aquí os plantea la pregunta de si estos partones son lo mismo que los quarks de la transparencia anterior la respuesta esencialmente sí pero es necesario todavía un paso más para llegar ahí ese paso es el siguiente había una paradoja en este juego juntando los quarks de manera que se compusieran partículas Gelman de hecho hizo una predicción predijo que tenía que existir un varión nuevo que no se había observado todavía el que llamó omega menos y ese varión tenía que estar compuesto por tres quarks extraños pero ahí hay un problema porque hay una cosa muy fundamental el principio de exclusión de Pauli que nos dice que dos partículas fermiónicas hay partículas de dos tipos pozones y fermiones los quarks son fermiones y dos fermiones de spin un medio no pueden estar en el mismo estado cuántico los fermiones de spin un medio pueden estar en dos estados posibles fin hacia arriba y fin hacia abajo no puede haber más de dos en el mismo estado pero si uno tiene tres y son iguales son tres quarks extraños por fuerza dos de ellos al menos tienen que estar en el mismo estado hay uno que sobra hay tres elementos como aquí tenemos el bueno el feo y el malo que sobran dentro del mismo sitio esto llevó a a Inver en particular y a otra gente a proponer que los quarks tenían que tener asociado un número cuántico que los distinguiera algo que era como la carga eléctrica pero que estaba íntimamente ligado a la interacción fuerte sería el equivalente para la interacción fuerte de la carga eléctrica para la interacción electromagnética ese número cuántico que Grimberg llamó para estadística lo conocemos porque la terminología se consolidó de otra manera con el nombre de color el color es el equivalente de la carga eléctrica en el mundo de la interacción fuerte y hay tres colores tres colores son necesarios para hacer que esta misma propiedad el principio de exclusión tenido en cuenta en la construcción de los hadrones sea tres es el mínimo número necesario para explicar la fenomenología la observación el conjunto de observaciones de la física drónica con estos elementos que son piezas para construir una teoría lo que se hizo entre finales de los 60 y principios de los 70 fue construir lo que hoy en día es desde entonces desde hace más de 40 años la teoría fundamental de la interacción fuerte esta teoría se llama cromodinámica cuántica y es una cosa muy muy parecida al electromagnetismo con ciertas diferencias fundamentales que ahora trataré de contaros igual que en el electromagnetismo hay carga eléctrica en la interacción fuerte hay carga de color los quarks tienen carga de color tienen también carga eléctrica pero no es muy relevante para lo que voy a contar igual que en el electromagnetismo a nivel fundamental la interacción se entiende como el intercambio de fotones componentes de luz que son las partículas mediadoras del electromagnetismo entre partículas cargadas por ejemplo electrones y positrones en el caso de la interacción fuerte lo que estos quarks intercambian las partículas mediadoras que intercambian se llaman gluones están representadas en este dibujito en este diagrama de Feynman por esta línea que parece un muelle y una diferencia crucial entre el electromagnetismo y la interacción fuerte de hecho la diferencia crucial es que mientras que los fotones no tienen carga eléctrica los gluones sí tienen carga de color eso va a tener unas consecuencias muy importantes que discutiré enseguida la historia de cómo se construyó esta teoría es muy complicada contribuyó mucha gente aquí he puesto algunos nombres por completitud y esta teoría es lo que los físicos de partículas llamamos una teoría gauge eso quiere decir que sus propiedades están completamente determinadas por un principio de simetría una simetría de tipo gauge la manera chavacana en la que uno puede describir cuál es la simetría relevante para la interacción fuerte es que estos tres colores de los que hablaba son todos iguales ante la ley son todos iguales para las leyes fundamentales de interacción eso qué quiere decir eso quiere decir que yo estos colores puedo mezclarlos como a mí me parezca puedo llamarlos amarillo, azul y rosa eso es una manera de de definirlos y de trabajar con ellos pero yo podría mezclarlos y tener otros tres colores distintos azul, rojo y verde puedo mezclarlos en muchas combinaciones basta que siempre tenga tres el principio de simetría viene a ser que me dé igual qué colores tenga yo puedo mezclarlos como me parezca bien basta que tenga siempre tres y que cuando los junte construya algo en color eso es en palabras pobres el principio de simetría que subyace la interacción fuerte esto tiene una primera consecuencia muy importante el hecho de que yo sólo pueda construir estados sin coloros porque si tuvieran color podría cambiarlo y cambiar una propiedad fundamental la simetría me dice que un color es igual que otro sólo puedo tener estados sin coloros eso quiere decir que el color no es algo que yo pueda observar como la carga eléctrica el color es una propiedad de estas partículas internas que están dentro de mis objetos de interacción fuerte por ejemplo de los potrones y los neutrones esa propiedad se llama confinamiento confinamiento del color y es una de las propiedades fundamentales de esta interacción fuerte la otra tiene que ver precisamente con lo que decía antes con el hecho de que a diferencia de los fotones que no tienen carga eléctrica los gluones sí tienen carga de color eso tiene una consecuencia que se llama libertad asintótica ¿qué es la libertad asintótica? bueno pues pensad en el electromagnetismo en el electromagnetismo sabéis que si uno aleja cargas eléctricas la interacción se vuelve cada vez más débil sucede en el mundo macroscópico es la ley de Coulomb cuanto más lejos estén las cargas menor es la fuerza entre ellas sucede también en el mundo microscópico donde no funciona la interacción de Coulomb hay correcciones a esta interacción de Coulomb pero eso es lo que está en este dibujo en este dibujo que es un poco complicado de entender quizás en este eje está el inverso de la intensidad de la fuerza ¿vale? cuanto más grande es esto más débil es la fuerza y aquí está la distancia se va a distancias se empieza en algo más pequeño que un núcleo atómico a distancias cada vez más pequeñas veis que el electromagnetismo la fuerza electromagnética baja eso quiere decir que se va haciendo más fuerte cuanto menor es la distancia y más débil cuanto mayor es la distancia con la interacción fuerte ocurre exactamente lo contrario se hace más débil cuanto más cerca están los objetos y más fuerte cuanto más lejos están los objetos y cuando llegáis a algo del tamaño de un núcleo atómico la interacción fuerte es mucho pero mucho más intensa que la interacción electromagnética hay una diferencia enorme es por eso que en el núcleo atómico todo está completamente dominado por la interacción fuerte la interacción electromagnética es más o menos irrelevante y el hecho de que haya una repulsión electromagnética entre los protones importa muy poco cuál es el origen de esta propiedad que hace tan distintos el electromagnetismo y la interacción fuerte esto es un dibujo que aparecerá después que explica el mismo concepto pues esto tiene que ver con algo a lo que aludía César que es las fluctuaciones cuánticas las fluctuaciones cuánticas del vacío esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg en fórmula y una manera popular quizás peligrosa porque puede producir mucha confusión si no se formaliza bien pero que usaría en cualquier caso una manera popular de entender el principio de incertidumbre es que uno puede generar una fluctuación cuántica en la que mueve la energía del sistema siempre que el tiempo que dura esa fluctuación cuántica sea lo suficientemente pequeño como para que el producto de las dos cosas sea del orden de uno de estos cuantos de acción de los que hablaba César antes esto hace que el vacío sea una cosa burbujeante el vacío de las interacciones fundamentales no está vacío es algo que está en ebullición continuamente están surgiendo partículas y antipartículas que duran una cantidad muy pequeña de tiempo que satisface esta condición ¿qué relevancia tiene eso? pues tiene la relevancia siguiente imaginad que tengo un quark aquí y otro quark aquí que interactúan lo que ponía antes era que interactuaban intercambiando un gluón por ejemplo pueden interactuar de más maneras por ejemplo este quark emite un gluón y este gluón block hace una de estas fluctuaciones del vacío en la que se generan un quark y un anticuark que inmediatamente desaparecen el gluón sigue su camino y llega al otro quark con el que este está interactuando esto pasa en la interacción fuerte y pasa exactamente igual en el electromagnetismo esto es lo que hace que la interacción se vuelva más fuerte cuando disminuye la distancia pero en la interacción fuerte pasa otra cosa como los gluones tienen carga de color esta fluctuación del vacío puede estar constituida no solo por quarks sino también por gluones en el caso del electromagnetismo esto no puede ocurrir porque el fotón no tiene carga eléctrica y como no puede ocurrir en el electromagnetismo esto no está esto hace que la fuerza se haga más débil cuanto menor sea la distancia en el caso de la interacción fuerte esto gana y la fuerza total se hace más débil cuando la distancia disminuye en el caso del electromagnetismo uno no tiene esto y sucede lo contrario esto tiene dos consecuencias la primera es que el protón no es una cosa tan simple como esto que ponía antes tres quarks que están ahí dentro de alguna forma el protón es un sistema muy complicado el protón es un sistema en el que estos quarks están continuamente interactuando entre ellos y generando estas burbujas de vacío que complican la imagen de lo que está ocurriendo la segunda consecuencia es que a los quarks les gusta muy poco alejarse porque al alejarse la fuerza entre ellos aumenta mucho y tiende a volverlos a juntar una forma muy sencilla de ver eso que funciona muy bien es la siguiente imagen que es la descripción de cómo se ven un quark y un anticuark cómo interactúan entre ellos una manera muy eficaz de entender esa interacción es sustituir todas estas interacciones complicadas que es muy difícil de describir por algo muy simple una cuerda o un muelle que los une uno sabe que si tiene un muelle y lo estira la fuerza aumenta la fuerza de un muelle es por funcionar la longitud con los quarks sucede lo mismo si uno tiene dos cargas de color a una cierta distancia están unidas por esta cuerda por este tubo de flujo de campo cromoeléctrico y si estira la fuerza entre los dos quarks aumenta mucho y el aumento de la fuerza hace que la tensión de esta cuerda sea cada vez mayor la cuerda almacena más energía llega un momento en que tiene tanta energía que tiene suficiente energía para crear un par quark y anticuark de los de verdad de los físicos no de las situaciones de los que se van a quedar ahí entonces la cuerda se rompe se generan este quark y este anticuark que se juntan a los que ya teníamos y habiendo empezado con una partícula se forman dos he dado energía al sistema estirándolo y donde tenía un solo objeto esto sería un mesón un hadrón constituido por un quark y un anticuark he acabado teniendo dos pero no he conseguido separar los quarks es por esto que esta propiedad la libertad asintótica el hecho de que la fuerza aumente con la distancia es la otra pieza que hace que las cargas de color estén confinadas dentro de partículas como los protones y de los neutrones la tensión las fuerzas que hay en esta cuerda son monstruosas esto os da una idea de cómo de fuerte es esta interacción si uno hace la cuenta la tensión de esta cuerda es muy parecida a la que tendría un cable de acero del grosor de un dedo solo que está contenida en un espacio que es 10 a la menos 13 veces 10 billones de veces más pequeño con la fuerza que se ejerce entre el quark y el anticuark uno podría levantar algo del orden de 10 toneladas ese es el tipo de intensidad que tiene la interacción fuerte por eso domina tan abrumadoramente la vida del núcleo bueno pues con todos estos elementos esto ha terminado si queréis la parte de introducción a las propiedades básicas de la interacción fuerte puedo responder a la primera pregunta yo me preguntaba por el origen de la masa para entender el origen de la masa basta hacer una cuenta muy sencilla estamos hechos por átomos el átomo tiene un núcleo y electrones ¿cuál es la masa de esos objetos que a su vez dan la masa al átomo? pues uno mira un libro y en unas ciertas unidades más o menos absurdas que se llaman megaelectronvoltios la masa del electrón vale 0,5 la masa de un protón y de un neutrón que son muy parecidas aquí los he colapsado en el único concepto de nucleón es del orden de 939 en estas mismas unidades casi 2.000 veces más grande esto me viene a decir que prácticamente toda la masa del átomo está en el núcleo está en los protones y los neutrones por otra parte estamos diciendo que los protones y los neutrones están constituidos por quarks bien ¿cuál es la masa de los quarks? es complicado entender cuál es la masa de los quarks es una cosa bastante difícil de calcular y que tiene que ver con algo que vendrá al final de la charla pero se puede dar esta respuesta uno suma la masa de los dos quarks up y el quark down que están dentro del protón y sale una cosa más o menos con ciertas sutilezas por eso esto no es un igual sino una aproximación sale 10 en estas unidades ¿qué está pasando aquí? si los constituyentes del protón o del neutrón pesan 10 y el protón o del neutrón pesa 939 ¿de dónde sale la diferencia? es muy sencillo la diferencia viene de la energía que está almacenada en la interacción de esos quarks que constituyen el protón y el neutrón si uno calcula algo que podemos hacer con las herramientas de las que hablaré un poquito dentro de un cuarto de hora si uno calcula la energía que llamamos energía de ligadura la energía que mantiene unidos los quarks dentro del protón y la compara con la energía en reposo de los quarks su masa por c al cuadrado eso es como 100 veces más grande si uno hace el mismo ejercicio para algo que está ligado por la interacción electromagnética por ejemplo el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno y compara la energía que los une con la energía asociada a la masa en reposo del protón y del electrón estamos en el extremo contrario esa energía es ridículamente pequeña comparada con las masas esto es otra manera de ver que la interacción electromagnética es muy débil comparada con la interacción fuerte esta intensidad enorme de la interacción fuerte es lo que explica prácticamente toda la masa de la materia ordinaria aquí está la disyuntiva a la que aludí al principio el mecanismo de Higgs que oímos machaconamente que es el origen de la masa es el origen de la masa de las partículas elementales los quarks tienen masa a través del mecanismo de Higgs sin el mecanismo de Higgs los quarks tendrían masa cero tienen una masa que es 10 en estas unidades 100 megaelectron voltios pero todo el resto de la masa de un protón y de un neutrón y por lo tanto prácticamente todo el resto de la masa de un átomo y por lo tanto nuestra masa viene de esta energía de interacción entre los quarks y si la masa de los quarks fuera cero la masa de un protón y de un neutrón seguiría siendo muy parecida si estuvieran ligados por la interacción fuerte ese es el motivo por el que somos pesados y no ligeros como querría solo el mecanismo de Higgs si solo existiera la interacción electrodébil en la naturaleza y esta si queréis es la experiencia cotidiana de la famosa fórmula de Einstein esta es la conversión más energía funcionando continuamente en nuestra vida con esto termino la primera parte de la charla sobre el origen de la masa y las propiedades fundamentales de la interacción fuerte y ahora voy a intentar contaros algo que tiene que ver con cuáles son los temas candentes en este campo al hilo del leitmotiv de este ciclo que es los desafíos de la física fundamental lo que me voy a preguntar es qué pasa si yo ahora digo bien, tengo esta interacción fundamental extremadamente intensa extremadamente poderosa que une los quarks hay una energía enorme asociada a esta interacción ¿cómo conseguiría yo vencer esa interacción y fundir un protón o un neutrón? no tiene un objeto extremadamente potente y sólido e intenta fundirlo aquí los conceptos que se necesitan no son distintos de nuevo de experiencias de la vida cotidiana basta apoyarse en lo que sabemos sobre el agua el agua como sabéis tiene tres fases que están aquí la líquida la sólida y la gaseosa y esto es algo con lo que estamos todos muy familiarizados es una física que se aprende en el instituto y este diagrama resume cuál es la vida del agua cuando uno cambia la temperatura del agua y cuando cambia la presión a la que está sometida si uno tiene presión atmosférica hay una temperatura a la que el agua se congela y se vuelve hielo cero grados y una temperatura a la que hierve y se convierte en vapor cien a presiones mucho más altas hace falta mucha más temperatura para evaporar el agua porque la presión mantiene los átomos más unidos de hecho a presiones lo suficientemente altas ocurre una cosa muy curiosa y es que se puede pasar de agua a vapor sin hacer una transición de fase no hace falta dar energía para dar el paso de ebulición a temperaturas muy bajas ocurre lo contrario es muy fácil con muy poca temperatura se pasa de agua a vapor y de hecho por debajo de una presión muy pequeña 0,006 atmósferas no hay ni siquiera agua líquida solo hay hielo y vapor que pasan directamente de una a otra esto es un resumen de los estados de la materia ejemplificados con el agua pero hay un cuarto estado de la materia que seguramente conocéis y que va a tener un papel en lo que voy a contar ahora ese estado es el plasma y en realidad es muy fácil entenderlo siguiendo esta secuencia uno tiene un objeto sólido empieza a darle energía a aumentar su temperatura y ese objeto sólido se vuelve líquido ese objeto líquido con aún más energía se vuelve gas llega un momento en que uno tiene tanta energía que puede arrancar los electrones del átomo esa energía la energía que le da a cada uno de los átomos es suficiente como para que los electrones y los núcleos dejen de estar unidos entonces los átomos que hay en vuestro sistema que podría ser el agua se ionizan y uno pasa a un estado de la materia diferente que se llama plasma en el que las cargas eléctricas viajan por ahí libres y salvajes no están unidas en átomos el sistema sigue siendo neutro porque hay el mismo número de cargas eléctricas positivas y negativas pero se organiza de manera distinta es una organización distinta de la materia igual que lo son el sólido el líquido y el gas y no es nada exótico es el estado de la materia que hay dentro de un tubo de neón o el estado de la materia en el que caen los gases de la atmósfera cuando hay una ruptura dieléctrica o estos rayos fantásticos que salen de una bobina de Tesla que usan los científicos locos es algo familiar bien esto me lleva a algo que es el análogo de este diagrama de fases del agua que contaba antes donde están el hielo el vapor de agua y el agua líquida pero es lo mismo para la interacción fuerte aquí tenemos una cosa muy parecida en lugar de temperatura y presión aquí tenemos un eje que es la temperatura y un eje que es la densidad como de compactado está nuestro sistema nosotros vivimos aquí vivimos en un sitio donde las temperaturas son pequeñas para este mundo de la interacción fuerte y las densidades son moderadas por ejemplo la densidad de un núcleo está por aquí si uno aumenta mucho la temperatura llega un momento en lo que se espera que exactamente igual que pasa con los átomos en los que los electrones se separan de los núcleos los quarks se separen porque uno da suficiente energía al sistema como para vencer esta intensísima fuerza que hay entre ellos eso desconfinaría los quarks y se generaría un plasma esto que se llama el plasma de quarks y gluones algo parecido al plasma electromagnético algo que no entendemos y que querríamos entender pero que nos esperamos que esté ahí y esa es una pregunta muy interesante porque como subrayo aquí esas son las temperaturas que uno tiene en el universo primitivo así que haciendo este ejercicio si uno consigue acceder a esta región tanto teóricamente como experimentalmente lo que estará haciendo es estudiar cuáles eran las condiciones en el universo primitivo de todo lo que tiene que ver con la interacción fuerte esto es el universo primitivo como decía esto es la situación en la que vivimos nosotros si uno se mueve en el otro eje y aumenta la densidad pasan cosas también muy interesantes por ejemplo llega un momento en el que los núcleos son tan tan compactos que hay un cambio de estado de la materia y pasan cosas muy curiosas eso sí que lo entendemos muy mal en esta región es donde viven las estrellas compactas eso es el nombre que los astrofísicos usan para cosas como las enanas blancas o las estrellas de neutrones o los agujeros negros y aquí hay muy poco que decir porque sabemos muy poco pero uno espera que haya fases todavía diferentes de la materia y muchas hipótesis al respecto y es algo que desde luego nos gustaría explorar pero esto es mucho más difícil es mucho más fácil aumentar la temperatura uno diría que sea una estrella de neutrones a ver qué está pasando allí no es tan fácil como parece porque si os fijáis en estas temperaturas este eje de temperatura tiene unas unidades que son decenas de miles de millones de Kelvin de grados y esta transición en la que los quarks se desconfina está como a 200 de estas unidades es decir como a 2 billones de grados la temperatura en el centro del sol es como 15 millones de grados 2 billones 15 millones hay que tener una temperatura unas 100.000 veces mayor que la que hay en el centro del sol para conseguir esto no parece fácil bueno ¿qué hacemos para conseguir eso? lo que hacemos para estudiar experimentalmente estos sistemas y esto es lo que se hizo por primera vez en este experimento pionero el Relativistic Heavy Iron Collider que está cerca de Nueva York es usar un acelerador de partículas para lanzar núcleos atómicos a velocidades enormes y hacerlos chocar en este caso lo que se hacía chocar en un eco del experimento de Rutherford eran átomos de oro núcleos de átomos de oro completamente ionizados y esta es una imagen de cómo funciona el proceso estos son los dos núcleos atómicos estos dos núcleos atómicos no son redonditos porque van a velocidades comparables a la velocidad de la luz y como sabéis cuando la velocidad es comparable a la velocidad de la luz las distancias se acuerdan así que esas velocidades estos núcleos de oro no son bolitas son tortitas son cosas planas chocan las energías que tienen son gigantescas y lo que uno espera es que la energía cinética asociada a estos núcleos sea lo suficientemente grande como para aumentar la temperatura en la zona de interacción a los niveles necesarios para fundir los protones y los neutrones y generar este plasma de cuarxido esto es una representación de lo que pasaría estos son los protones y los neutrones estos objetos blancos sin color han chocado se ha generado una temperatura enorme en esta zona de interacción eso ha fundido los protones y los neutrones y han emergido los grados de libertad de color estos son los cuarx coloreados que se organizan en este plasma cuyas propiedades nos gustaría entender esto es como las cosas ocurren en la realidad aquí chocan dos núcleos de oro pasa esto creemos pero esto pasa un momento en la fracción infinitesimal de tiempo en la que ocurre el choque estas partículas siguen su viaje el sistema se enfría al enfriarse los cuarx vuelven a unirse y crear partículas ladrones que salen volando en todas las direcciones cada una de estas trazas es un ladrón que ha salido volando de un choque en uno de los detectores de este acelerador como veis son procesos de una complejidad enorme uno tiene que medir todas estas partículas que han salido con que velocidades con que energías y tratar de inferir que ha ocurrido en el choque de los núcleos esto hoy en día se está repitiendo en LHC que de vez en cuando deja de hacer sus experimentos para buscar el Higgs y cosas parecidas y en lugar de hacer chocar protones hace chocar núcleos de plomo es mucho menos noble que estos núcleos de oro de RIC pero igualmente eficientes son núcleos muy grandes hay un detector dedicado a estos menesteres en LHC que es ALIS y aquí también se ven eventos parecidos esto es una animación de uno de los choques ocurridos en el detector ALIS en los que salen disparadas estas partículas por todas partes todo esto transmite el mensaje de que estamos haciendo experimentos en los que hay resultados muy interesantes que parece que nos dan acceso a este nuevo estado de la materia que es el plasma de quarks y luones ¿qué sabemos hasta ahora gracias a estos experimentos? sabemos que lo que se forma ahí que creemos que es un plasma lo que llamamos plasma no es transparente para los luones si los luones intentan moverse ahí enseguida hay algo que los atrapa esto nos gusta porque es muy parecido a lo que pasa en un plasma electromagnético la luz no lo atraviesa fácilmente también sabemos una cosa curiosa y que no se esperaba y es que esto se comporta como un fluido casi perfecto como un fluido que se mueve prácticamente sin viscosidad esto es una cosa muy curiosa nadie se esperaba que esto se comportara como un fluido y asociado a esta propiedad sabemos también que los constituyentes los objetos en los que se organizan estos quarks que están desconfinados interactúan entre ellos muy fuertemente todo esto es experimental la pregunta es si dado que tenemos una teoría de la interacción fuerte de la que hablaba antes podemos derivar y entender estas propiedades partiendo de esa teoría eso me da pie a la última parte de la charla es el papel que tiene la física computacional en la comprensión de estos problemas he tratado de convenceros de que la interacción fuerte es una bestia bastante complicada en gran medida porque es muy intensa eso hace que sea muy muy difícil hacer cálculos con esta teoría y aquí volvemos a este dibujo que antes ignoré pasé muy rápido esta es otra medida de cuál es la intensidad de la interacción fuerte como función esta vez de la energía en el mundo cuántico la energía es el inverso de la distancia como nos contaba César y esto es otra manera de decir esta vez con medidas experimentales que la interacción es débil esto es un número pequeño para energías grandes cortas distancias y mucho más fuerte para energías pequeñas largas distancias en el régimen en el que la interacción es débil relativamente débil sigue siendo mucho más fuerte que el electromagnetismo pero relativamente débil en este régimen de muy cortas distancias uno puede usar herramientas de cálculo bastante sofisticadas parecidas a las que usa para el electromagnetismo con el que se consiguen hacer cosas de una precisión monstruosa como calcular el momento magnético de un electrón o de un muón con 15 cifras significativas pero la física interesante está ocurriendo aquí en este contexto en un sitio donde uno no tiene herramientas de cálculo como las que usa en este otro régimen es un sistema mucho más complicado mucho más lioso y donde es mucho más difícil manejarse con soltura bien pues en los últimos cinco minutos creo que estaré en tiempo trato de de daros una imagen de cómo de cómo atacamos este problema y es es una imagen que tiene un interés también conceptual muy profundo porque la manera que usamos para atacar este problema de la complejidad a la hora de tratar la teoría de la interacción fuerte y más en general de cualquier teoría en que las interacciones sean muy intensas pasa por un truco el truco es poner a vivir la teoría poner la teoría a vivir perdón en un espacio-tiempo que no es el continuo al que estamos acostumbrados no es esta telaraña de rayos de luz de la que nos hablaba César sino que es un espacio-tiempo discreto un espacio-tiempo en el que hay puntitos separados por ciertas distancias que es donde viven las cosas lo que hacemos es discretizar el espacio-tiempo convertirlo en un conjunto de puntos y poner nuestros objetos nuestros quarks y nuestros gluones a vivir en ese espacio-tiempo que ya no es continuo en el que hay que dar un salto para llegar de un punto a otro del espacio-tiempo ¿esto para qué nos sirve? esto nos sirve para dos cosas primero sería interesante que os recordara por qué esto debería funcionar esto debería funcionar porque a mí no me interesa mucho en realidad que el espacio-tiempo sea continuo discreto a mí lo que me interesa es que esta malla en la que atrapo mis interacciones en la que atrapo la física que me interesa sea lo suficientemente fina como para que las cosas no se me cuelen a través de ella no me importa tener un espacio-tiempo perfectamente continuo un espacio-tiempo que sea una malla en la que se vean los agujeros si los objetos que se van a mover ahí no se pueden colar por los agujeros y en el momento en que tengo esta red este espacio-tiempo discreto tengo unas herramientas muy potentes a mi disposición que han surgido también en relación con la charla anterior tengo las herramientas de la mecánica estadística mi sistema por ejemplo un sistema en el que tengo cuargs y gluones interactuando entre ellos se vuelve algo no muy distinto a un sistema cuya física conocemos muy bien por ejemplo los cristales que constituyen la estructura de un sólido en la que uno tiene átomos colocados en los nodos de una red con una cierta estructura fija esta es la red del oro que ha salido varias veces en la charla bueno pues colocando mis cuargs y mis gluones a vivir en esta red yo puedo usar herramientas de mecánica estadística para evitar todos los problemas que me plantea la intensidad de la interacción y hacer cálculos exactos hacer cálculos exactos que son muy complejos y hay que llevar a cabo con técnicas de física computacional y para eso se usan hoy en día algunos de los ordenadores más grandes del mundo literalmente estos por ejemplo son el tercer y el cuarto ordenadores más potentes del mundo en la actualidad el Sequoia que está en el laboratorio nacional de California y el K-computer que está en Riken en Kobe en Japón son el tercero y el cuarto pero es como si fueran el primero y el segundo porque los dos que hay más potentes se usan sólo para aplicaciones militares en Estados Unidos y en China los ordenadores más potentes siempre están calculando trayectorias de misiles para aniquilarnos mutuamente estos dos ordenadores se usan para hacer mucha ciencia y en particular se usan cotidianamente para hacer este tipo de cálculos de interacción fuerte que por ejemplo nos permiten entender o tratar de entender qué está sucediendo en el plasma de cuaxilugones aquí hay unos números que no tienen ningún sentido es sólo la manera de poner muchos ceros este es el número de operaciones por segundo que hacen estos ordenadores usados en su totalidad aquí veis que hay un montón de ceros estos son 17 peta operaciones por segundo 17 por 10 a la 15 17 mil billones de operaciones aritméticas por segundo estos son otros un poquito más pequeños este es el más grande que tenemos en España que comparado con estos 17 por 10 a la 15 este hace 9 por 10 a la 14 es como 20 veces menos sigue siendo significativo es como el 50 ordenador más potente del mundo como es España hay sus peculiaridades surrealistas como veis este ordenador está suspendido en una jaula de cristal en la nave de una iglesia neogrománica en Barcelona que ya no está consagrada sería mucho más interesante si todavía hubiera funciones religiosas en la iglesia probablemente este es un ordenador este ahora mismo es el octavo ordenador más potente del mundo está en el centro computacional de Jürich en Alemania los he citado solo porque estos son ordenadores por ejemplo que usa nuestro grupo este es el tipo de recursos de supercomputación objetos enormes que se necesitan para atacar estos problemas y para dar una idea de cuál es la potencia de estos objetos la podemos dar en unidades estándar por ejemplo la potencia de cálculo de un iPhone el K-Computer es casi en cifras redondas como 100.000 veces más potente desde el punto de vista de la unidad de cálculo que lleva dentro que un iPhone 6 así que uno tendría que comprar 100.000 iPhones para tener la misma potencia de cálculo y luego además hacer algunas otras cosillas como hacer que hablaran entre ellos a una velocidad muy rápida conseguir que no se fundieran porque generan demasiado calor etcétera qué conseguimos con este tipo de recursos computacionales conseguimos cosas muy fundamentales hay un interés enorme en la comunidad de física de partículas por trabajar en este contexto y eso es lo que hace que este sea uno de los campos de los que hay muchos en los que hay un contacto más directo de lo que a veces se piensa entre la ciencia fundamental y las aplicaciones tecnológicas por ejemplo esta máquina de la que hablaba antes un ordenador de tipo BlueJean construido por IBM que está en Lones Livermore es el tercer ordenador más potente del mundo está basado en una tecnología desarrollada hace ya varios años a nivel de prototipo por una colaboración que trabaja en el campo de la física de la interacción fuerte esta es gente que tratando de resolver los problemas de física fundamental asociados a la estructura interna del núcleo atómico forzados por la necesidad de recursos de cálculo ha desarrollado una tecnología nueva en colaboración con IBM que ha acabado llevando al desarrollo de las máquinas más potentes que tenemos hoy en día estos recursos de supercomputación y todo un desarrollo de física de partículas que no voy a discutir son los que hacen que hoy en día se puedan realmente responder preguntas muy muy fundamentales en este campo y un ejemplo espectacular es que desde hace pocos años y este fue seguramente el primer ejemplo verdaderamente serio de esto es que hemos sido capaces de hacer algo que hasta ahora no había sido posible y es comprobar que todo esto que os he contado en la primera parte de la charla es cierto en particular que utilizando nuestra teoría fundamental de la interacción fuerte la cromodinámica cuántica podemos derivar una propiedad tan fundamental como la masa del protón y del neutrón comprobar que realmente la masa que constituye la materia ordinaria está asociada a la energía de interacción fuerte esto es lo que resume este dibujo en este dibujo está el cálculo esos son los puntitos de los valores de las masas de muchos de estos sabrones está N son el protón y el neutrón y están comparados con las rayas que son las medidas experimentales de estas masas esto es una cosa que nos da una prueba muy contundente de que la teoría fundamental de la interacción fuerte es la cromodinámica cuántica y generó algunas reacciones excesivamente entusiastas de las oficinas de prensa de los laboratorios como por ejemplo llevarlo todo al mismo problema de siempre si Einstein tenía razón o no entonces salían estos titulares en la prensa de que efectivamente estos han comprobado que es igual a MC cuadrado que es una cosa bastante hiperbólica pero que da también una idea de hasta qué punto esto se puede considerar un problema fundamental en ciertos sentidos con estas herramientas y esto cierra un poco el ciclo de ideas estamos también empezando a entender qué sucede en esta frontera actual de la física de la interacción fuerte que sucede en estas colisiones de iones pesados en las que tratamos de desconfinar los quarks y de generar este nuevo estado de la materia el plasma de quarks y guiones que ocurría en el universo primitivo esta es una ilustración de cómo en una de estas simulaciones numéricas que usan superordenadores uno pasa de un sistema en el que hay hadrones que son estos objetos azules y verdes aumentando la temperatura hasta un sistema en el que ha conseguido desconfinarlos y tiene estos objetos rojos que son los quarks aislados y este es un campo extremadamente fértil en el que hoy en día muchas áreas de la física de partículas están tocando por ejemplo se está viendo desde este punto de vista de la teoría fundamental de la interacción nuclear fuerte pero también como probablemente hayáis oído en algunas de las charlas que tienen que ver con teorías de cuerdas o con holografías se está tratando de entender a partir de estos principios holográficos que tratan de reconstruir las teorías de campos del modelo estándar y otras en términos de teorías de gravedad un tema absolutamente fascinante para un físico teórico que al final lo que le gusta es conectar formalismos matemáticos elegantes de muchas maneras distintas y con esto esencialmente concluyo espero haber conseguido daros una idea global de cuál es la física relevante y los problemas abiertos en el mundo de la interacción fuerte y de nuevo os agradezco el interés por todo lo que os estamos contando gracias si tenemos tiempo para unas preguntas aquí hay una la teoría de colores surgió en las cámaras de agua o en los choques de núcleos y otra pregunta que si se sabe qué tipo de energía es la que se acumula entre un cuar y un anticuar la teoría del color en realidad era esencialmente una construcción teórica como decía antes originalmente fue un postulado de estas estructuras fundamentales que podrían explicar en términos sencillos la estructura de los sadrones los experimentos que realmente nos convencieron de la entidad física de los quarks se hicieron en los años 60 fue este descubrimiento de los partones que he mencionado y luego se hicieron estudios mucho más detallados en los años 80 sobre todo en un acelerador que había en Hamburgo eran aceleradores de partícula donde se usaban detectores algunos de ellos basados en cámaras de niebla los más antiguos y luego ya detectores de trazas como los modernos eso es parte del aparataje experimental en el que se estudian estas colisiones pero la introducción del color es un proceso esencialmente teórico es algo mucho más guiado por el análisis de la consistencia interna de la teoría que por el análisis de la fenomenología de los experimentos la acumulación de energía es lo que he tratado de explicar es una energía asociada a todas estas interacciones asociadas con una intensidad extremadamente alta que tienen lugar entre todos estos complicados constituyentes de los de los protones y de los neutrones de hecho una imagen mucho más física de un protón o de un neutrón que estos tres quarks que están ahí unidos de alguna manera es que en realidad hay muchísimos quarks anticuarks gluones que están circulando interactuando continuamente entre sí y la suma de las energías asociadas a esas interacciones es la que constituye la masa en reposo del estado ¿Cuál sería la interpretación de la lambda de Broglie con los movimientos actuales? ¿Cuál sería la naturaleza de la lambda de Broglie? Bueno la longitud de onda de Broglie es esencialmente el inverso normalizado con algunas constantes de Planck etcétera de la energía que tiene cualquier objeto esto es algo que en realidad es mucho más pertinente a la presentación que hizo César antes todas estas relaciones que le ha explicado entre energías longitudes y tiempos en el mundo cuántico a través del cuánto de acción son esencialmente la relación que hay entre la longitud de onda de Broglie y las energías de los constituyentes de un sistema cuántico la masa del electrón no se calcula la masa del electrón es un parámetro fundamental de la naturaleza en la descripción del modelo estándar el valor de la masa del electrón hay que medirlo no tenemos ninguna construcción teórica que nos permita calcularlo y esa es una de las fronteras abiertas de la física de partículas que tiene que ver sobre todo con la charla que dio Jesús la semana pasada que es entender lo que llamamos el problema del sabor en general que es el origen de las masas de las partículas elementales no solo en términos de eso acoplamiento por ejemplo en campo de Higgs sino en términos de un principio más fundamental que no tenga la masa de cada partícula como parámetro independiente y la manera en que las partículas se mezclan entre ellas como reducir ese número de 20 y pico parámetros libres que tiene el modelo estándar que tenemos que dar como cantidades medidas que no podemos deducir de otras cosas exactamente lo mismo eso es distinto que la masa del protón y del neutrón por ejemplo una vez dadas las masas de los quarks de hecho sin las masas de los quarks la masa del protón y del neutrón depende muy poco de las masas de los quarks la masa del protón y del neutrón sí que la podemos deducir de la teoría es lo que ejemplifica ahora al final ¿es correcto decir que el electromagnetismo débil y fuerte son fuerzas ya unificadas que solo falta la gravedad? hay dos maneras de entender el término unificación uno es el sentido estricto el sentido fuerte de unificación que es por ejemplo la manera en la que están unificadas la interacción electromagnética y la débil que realmente son una única interacción la interacción electro débil que a través de una cierta dinámica se manifiesta en la práctica como dos tipos de procesos distintos que se ven como dos interacciones distintas en la fenomenología la interacción fuerte no está en ese mismo saco tiene una vida independiente pero está unificada con las otras en el sentido de que cuando se unen las tres en el modelo estándar el conjunto de las tres es perfectamente autoconsistente y no genera ningún tipo de contradicción y explica perfectamente toda la fenomenología que observamos en la física de particulares en ese sentido sí que el modelo estándar se puede considerar una teoría unificada de las tres interacciones es el sentido débil del término unificación si quieres preguntas rápidas vamos a ver en el en el modelo este de cuerda del 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 cuark y el anticuark el desdoblamiento parece una especie como del modelo de la gota de agua de la fisión entonces ese modelo explica la fisión nuclear primera pregunta y la última es todo esto corrobora que Einstein llevaba razón pero también Einstein cinco años antes de morirse estaba muy preocupado de la autonomía del científico y pregunto has hablado de los supercontactores supercomputadores y quién tiene estos supercomputadores el científico puro de acuerdo con Einstein debe buscar el conocimiento por el conocimiento se sabe qué pretende el estamento militar sacar de todo esto bien la primera pregunta era si había alguna relación entre la descripción efectiva de la interacción cuark-anticuark en términos de una cuerda y el modelo de gota líquida para la fisión no hay ninguna más allá de una analogía formal los modelos que se usan para describir la fisión nuclear son descripciones efectivas igual que la cuerda pero a un nivel mucho más avanzado de aproximación si se quiere la fisión nuclear y también la fusión de hecho están perfectamente entendidas en términos de la interacción nuclear débil y todos estos modelos que se usan para describir en la práctica los procesos nucleares son descripciones fenomenológicas que dependen de muchos parámetros y que se usan de una manera que de forma no despectiva podría llamar de ingeniería es una descripción práctica de un proceso en el caso de los superordenadores es un tema interesante esta interfaz entre política y ciencia hay una distinción bastante clara en primer lugar hay países que tienen intereses militares y países que no los tienen en los países en que no los tienen esto funciona de manera muy transparente y yo diría que en absoluto preocupante por ejemplo estos superordenadores que he mencionado en España o en Alemania son superordenadores que están en centros de investigación públicos financiados con dinero público a los que todos los investigadores de Europa de hecho a través de una iniciativa paneuropea que se llama PRAISE podemos acceder sin pagar ningún coste directo para usar estos superordenadores lo único que tenemos que hacer es escribir una propuesta de investigación que es evaluada por un comité científico y se considera que la propuesta es lo suficientemente interesante tenemos acceso a esos ordenadores sin ningún coste asociado es algo muy transparente y contra lo que hay hay poco que oponer luego hay países que tienen intereses militares como Estados Unidos o China donde es relativamente rutinario que cuando se desarrolla una instalación de supercomputación de un cierto nivel esté asociado a un laboratorio de investigación militar y durante algunos años se use para fines exclusivamente militares no tengo ni idea de cómo funciona ese mundo tengo que decir ocurre a veces que alguna de estas máquinas que han empezado como máquinas militares después de algunos años de uso cuando ya no son tan potentes en la escala de máquinas más potentes se liberan para el uso civil exactamente de la misma forma que decía antes quizás recuerden este episodio en el que Estados Unidos impuso vetos a la distribución de algunas videoconsolas japonesas porque los procesadores que tenían eran tan potentes que tenían miedo de que países como Irán o Corea del Norte los usaran para hacer simulaciones de armas nucleares es un mundo complicado e interesante bueno un par de preguntas más has comentado algo que tiene que ver con las fluctuaciones cuánticas que se han adentro de las partículas eso es una deducción teórica o se puede observar experimentalmente como decía eso es una es una imagen descriptiva de lo que ocurre puse varias advertencias uno no debería insistir demasiado en tratar de encontrar una interpretación física de estas fluctuaciones cuánticas como se ven por ejemplo en un diagrama de Feynman es algo que se puede formalizar requiere una cierta cantidad de formalismo que no es que no es sencillo de explicar pero no no es realmente que se pueda dar una entidad física a estos pares partículas antipartículas por ejemplo que aparezcan en el vacío cuando se ven en un diagrama de Feynman en realidad son en cierto sentido un artificio de un cálculo no hay que insistir mucho en darles una profundidad conceptual pueden servir como herramientas útiles descriptivas y de interpretación de ciertos procesos pero no hay que ir mucho más allá ¿cuál es el modelo para hacer cálculos? tiene que ver con los aspectos técnicos de los cálculos sobre todo ¿cuáles son las líneas de investigación o los grandes desafíos de la física de partículas teórica de los próximos años? bueno debería ser lo que estamos repasando en estas charlas yo por ejemplo he mencionado entender la interacción fuerte en estos regímenes extremos de densidad y de temperatura y también aunque he estado un poco más en el sótano de la charla he tratado de ejemplificarlo con el cálculo de las masas de los sadrones por un lado reproducir los resultados conocidos para comprobar que nuestras teorías de la interacción fuerte son realmente fundamentales y describen de manera exacta las observaciones y por otro poner este tipo de cálculos al servicio del estudio de procesos como los que ocurren en el LHC donde todo sucede en un ambiente adrónico porque lo que se hace es colisionar protones unos contra otros están constituidos por quarks y todo lo que sale de ahí tiene como punto de partida la interacción fuerte y es muy importante entender esa interacción fuerte a nivel fundamental detallado y preciso para poder realizar los cálculos asociados a la búsqueda de nueva física en el LHC esto es por lo que se refiere a la interacción fuerte César ha hablado del desafío de unificar la gravedad y la teoría cuántica hay otras charlas sobre cuáles son los desafíos en otras direcciones pero un buen resumen podría ser entender esto de lo que hablábamos antes cuál es el origen de los parámetros que hoy en día son un input para el modelo estándar de dónde vienen las masas de las partículas y sus parámetros de mezcla y en otra dirección el problema el problema conceptual profundo de entender la gravedad a nivel de interacción fundamental cuántica eso es un buen resumen de dos problemas que son capitales en los esfuerzos de los próximos años Absolutamente si uno cambia los valores de las masas y de las cargas el universo se vuelve enormemente distinto y de hecho una cosa extremadamente interesante es que algunos de los parámetros basta moverlos muy poquito para que el universo sea completamente diferente por ejemplo las masas de los quarks las masas de los quarks ligeros el apple down y el extraño basta mover las cosas del orden de poco por ciento y toda la física nuclear de la que he estado hablando cambiaría de manera dramática no habría núcleos atómicos por ejemplo solo habría protones y neutrones que no se unirían en núcleos atómicos es un ejemplo excelente que requiere muy baja tecnología cambios pequeños en los parámetros pueden cambiar significativamente el universo en el que vivimos y es un problema absolutamente fascinante que tiene que ver con esto que decíamos de entender el origen de los valores de estos parámetros Buenas tardes ¿Por qué creemos que los quarks son partículas fundamentales? o sea no son son indivisibles ¿existe alguna propiedad físico cuántica que está pensando seguramente una barbaridad está pensando la longitud de Planck acabo de mirar en la Wikipedia la magnitud y digo a lo mejor es que no puede ser más pequeño pero bueno era una bien esta es una pregunta muy general y muy interesante en realidad la respuesta se puede articular a través de este viaje que hicimos al principio en el que hemos estado insistiendo este viaje ha llegado a una cierta escala de longitud o de energía que como decíamos antes son la misma cosa en el mundo cuántico las afirmaciones que podemos hacer desde el punto de vista de la observación experimental es por ejemplo que los quarks no tienen subestructura hasta el rango de longitudes que hemos observado el rango de longitudes que hemos observado ahora mismo no es fácil de definir porque no depende de manera completamente directa de cómo se hacen los experimentos pero es algo del orden de mil o diez mil veces una distancia de mil o diez mil veces menor que el tamaño de un protón o de un neutrón hasta ese tipo de distancias no tenemos ninguna evidencia experimental ningún indicio de que pueda haber una subestructura en el caso de los quarks o de los leptones todas esas partículas que aparecen en la tabla periódica del modelo estándar no hay indicios de subestructura para ninguna de ellas pero por supuesto podrían tener subestructura hay un montón de hipótesis teóricas sobre qué tipo de subestructura podría aparecer y ese es precisamente a lo que uno quiere acceder aumentando la energía de los procesos mirando longitudes cada vez más pequeñas y quedan muchos órdenes de magnitud hasta llegar a la longitud de Planck puede haber muchísima física escondida ahí dentro pero parece ser que el modelo de preones está totalmente desechable modelos como el de preones en la manera en que se formularon están ya desmentidos experimentalmente por supuesto hay una cantidad infinita de modelos y una cantidad infinita de modelos descartados como infinito menos infinito no es cero quedan todavía modelos sin descartar pero los números son muy grandes en los dos lados de la resta ¿cuál es la densidad más alta que es la del electrón la de un quark la de un plasma quark como el electrón y el quark no tienen subestructura que sepamos no tiene mucho sentido definir su densidad ¿tienen una masa? tienen una masa pero no tienen pero no tienen un tamaño su tamaño es un concepto cuántico que depende de su energía y no se puede asociar una densidad tan simplemente como dividiendo la masa por ¿eh? no, no es un punto es un objeto cuántico un objeto cuántico no tiene por qué tener densidad si es una partícula elemental no tiene mucho sentido asociarle un concepto de densidad uno podría por ejemplo intentar asociar un concepto de densidad a un protón o un neutrón puede desde luego asociar un concepto de densidad a estas estrellas compactas de las que hablaba antes y si uno hace las cuentas de cuál es la densidad de una estrella de neutrones o de un agujero negro hay números monstruosos que es el tipo de densidades máximas que tenemos en el ámbito de la física que manejamos hoy en día y por supuesto uno puede calcular la densidad del universo primitivo que siempre va a ganar hasta remontarse hacia atrás en el tiempo y va a acabar ganando bueno una última pregunta y lo dejamos por ahí en todas estas charlas lo que se ve es que en los tiempos de Rudolfo y inclusive hasta la fisión nuclear inclusive después de la guerra del 45 hasta los 60 realmente se hace primeramente el experimento y luego se formula en la teoría ahora de lo que yo he entendido que desconozco por completo hay muchas teorías y ahora el problema que se plantea es cuál es el experimento que hay que hacer teniendo en cuenta que el costo de Rudolfo inclusive el de la fisión la radioactividad artificial etcétera era comparado con lo de hoy pues cinco céntimos ¿cómo se dilucida qué experimento hacer y no hacer? Bien hay varias respuestas en varias direcciones intentaré ser breve porque nos queda poco tiempo en primer lugar hay un cierto sesgo en esta observación del valor relativo entre el número de modelos existentes y descartados hace muchos años y los que hay ahora hay un sesgo debido a la destilación de la historia nosotros nos fijamos en cómo han surgido los modelos que se han verificado experimentalmente y quizás alguno de los que competían con ellos pero no es cierto que hubiera pocos modelos había muchos modelos había mucha gente pensando en qué se podría ver en un nuevo experimento o pensando cómo interpretar un experimento conocido solo que con el paso del tiempo muchas de estas cosas han decaído y es difícil apreciar hasta qué punto había también un panorama teórico diverso lo que sí es cierto es que en el campo de la física de partículas desde hace varias décadas en un cierto sentido se es víctimas del mismo éxito del modelo estándar el modelo estándar es una herramienta de una precisión tan monstruosa que llevamos bastante tiempo sin descubrir fenómenos nuevos en un experimento estrictamente de física de partículas eso no quiere decir que no haya habido descubrimientos fundamentales relacionados con la física de partículas por ejemplo la emergencia de la materia oscura o de la energía oscura pero es cierto que hay una cierta sequía de resultados fundamentales de resultados experimentales fundamentales que tienen que ver con el núcleo del modelo estándar de la física de partículas y por último respecto a la realización de experimentos quizás no hay que dejarse guiar tanto por el hecho de que LHC que domina un poco el panorama experimental de la física de partículas sea una máquina muy compleja y muy costosa y muchísimos experimentos de física de partículas infinitamente menos costosos que LHC cosas de una escala mucho más humana que se hacen en un laboratorio con pocas decenas de personas y con un coste muchos órdenes de magnitud más pequeño que tienen un potencial realmente muy alto no tan global como el de LHC pero comparable para ciertos aspectos específicos para descubrir nueva física no es cierto que la física de partículas está condenada a avanzar experimentalmente con gastos monstruosos se pueden hacer experimentos extremadamente muy interesantes con gastos mucho más moderados y la manera en que se decide es muy parecida a lo que hablábamos antes de los recursos de supercomputación hay propuestas hay evaluaciones por pares científicos y es un proceso interno de la comunidad decidir qué experimentos se hacen con los fondos disponibles que asigna la sociedad bueno pues yo creo que lo podemos dejar por hoy muchas gracias por venir agradecemos a Carlos de nuevo y recordar que mañana tenemos otras dos charlas una sobre cosmología y otra sobre preguntas abiertas de la física fundamental gracias a las seis y media seis y media gracias a las seis y media humanitaria